hola brecheros cómo están el día de hoy pues bienvenidos a una nueva entrega de lo que es charla con Arlene pues en el capítulo de hoy en el episodio de hoy vamos a estar hablando de los estereotipos algo de lo que no se habla mucho pero inconscientemente si se habla sin ponerle la palabra estereotipo les voy a buscar la definición de lo que es un estereotipo para que me puedan entender bien si no saben miren se conoce con el nombre de estereotipo a la percepción exagerada y con pocos detalles simplificada que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características o sea por ejemplo al dominicano se le dice mucho que es bulloso también se le dice al dominicano que somos personas muy alegres si se tiene como por nacionalidades se dice una cosa que otra cosa que puede decir aunque a las personas de raza negra se le denomina como que son personas agresivas o somos porque yo también soy de la raza negra somos personas agresivas cuando en realidad eso es solamente un estereotipo estereotipos y realmente cada quien es formado y está hecho de acuerdo a las circunstancias o las posibilidades que se le dio a la hora de su crianza y todos tenemos la misma capacidad cuando nacemos de hacer cualquier cosa ahora bien todo eso cambia de acuerdo a nuestro entorno la manera en que nos criamos las personas que nos rodean las costumbres que nos enseñan cuando nacemos y el ejemplo que miramos en las otras personas cada quien es dueño de su camino por donde va a correr verdad pero eso ya depende de si tú eliges el camino bueno o eliges el camino malo en realidad no debemos cambiar nuestra esencia por la presión social ustedes no le ha pasado como que ustedes han visto como que ustedes salen a la calle y se encuentran aquí en kardashian por todos lados a qué me refiero con eso a qué me refiero con eso ya no quiero juzgar a nadie pero las mujeres tenemos como una presión social de que se logran tiene que hacer juego con el trasero verdad la retaguardia flaca porque tenemos que ser flaco también que se maquille bien que tenga el pelo lacio y eso es en el estereotipo que la mujer entra y todo lo que tiene que ver como de adentro pasa un segundo plano o a veces a un tercer plano porque hasta no se encasillan como en la sexualidad y es un tema larguísimo que si nos ponemos a hablar de eso nos pasamos hasta una hora hablando de eso y en realidad la sociedad nos pone una presión a las mujeres específicamente en realidad no sería como justo cambiar nuestra esencia nuestra belleza creada por dios que se tomó su tiempo con cada uno de nosotros creándonos y haciéndonos con cada detallito que nosotros tenemos que si cuando tú sonríes se te marcan lo buche no sé qué que tiene una sonrisa completa cuando te ríe los dientes que tú tengas muchos lunares en el cuerpo que tú tengas los pies grandes que tú vayas a la tienda y tú no encuentres zapatos que tú digas milquina estos zapatos me gustan mira dame tal número pero tú sabes que no te van a servir porque tiene un problema en tu pie que no te sirve ningún zapato por alguna otra razón no sé que tú sea muy chiquito que tú sea muy alto que tú sea muy flaco que tú sea muy gordo cada quien llegó aquí con un propósito y tú no sabes tú tienes una idea de negocio con ese defecto o esa diferencia que tú tengas de los otros humanos de las otras personas lo que sea la forma en que dios decidió creando a todos a cada uno de nosotros por separado sería como un gran desperdicio querer cambiarnos a cada uno a cada una de las mujeres por completo cuando cada quien vino con un propósito esta vida cuando en realidad tú puedes dar el ejemplo amándote a ti misma así como tú eres porque hay mucha gente allá afuera que tienen el físico igual que tú y si te ven que tú lo amas personas sin con la autoestima baja y si ven que tú lo amas cosas que ellos no hacen eso hace un gran cambio en la humanidad yo en lo personal no querría parecerme al resto solamente porque haya una presión social de que la mujer tiene que ser así así y asá y la mayoría de veces esas personas exigen mucho y hacen poco pocos en el mundo son felices con el cuerpo que desearían porque eso es solamente físico y también algo material porque mucha gente solamente paga muchísimo dinero por parecerse a una persona y cambian totalmente su esencia y tu felicidad que donde queda y no es tan fácil salir del estereotipo de la sociedad que la sociedad quiere ver y ser tú mismo ser como tú quieras ser porque siempre va a haber una bola detrás de ti de fracasados y de mal informados o mal educados que no van a estar de acuerdo con lo que ven y va a haber muchísima gente que se van a sentir a ti incómodo de verte a ti amándote tanto a tu físico y la forma en que tú eres porque tú eres diferente al resto y ven que tú te amas tanto que tú no quieres parecerte a nadie más y se van a sentir hasta incómodos de haber pensado alguna vez o haber encasillado a las mujeres en una sola cosa te van a querer hacer sentir inseguro de lo que tú sientes y de lo que tú como tú te ves a ti misma y algo te van a decir y te van a decir cómo amarte y como tú te debería ver y eso no tiene por qué importarte tiene que estar segura de lo que tú eres y de lo que tú quieres para tu vida y de amarte a ti mismo primero para que no venga ningún infeliz en la palabra a dañarte tu existencia pero lo importante aquí es no llenar las expectativas de otro sino llenar las tuyas y ser feliz como tú quieres como tú quieres ser como tú te quieres ver sin importarte lo que digan los demás amate tanto que la gente se sienta hasta incómoda de verte gracias por estar aquí en una entrega más de charla con alguien no llenar las bueno el ¡Suscríbete al canal!